Dice que soy un perdido, que llegó el paso caminado, dice que voy a estar mirado, pero no saben por qué, y hoy amanezco mareado, y ahorrí que a la gente es pa' borrar a mi mente, la cutia que hay en mi ser, se va a bajar a mi patrón, llena hasta el borde de mi lazo, y mi vida es un brazo, hoy me giro a jugar rachas. Dalia, con su líquido que quepa, voy a rachar todos mis penas, y soportando un dolor. Dalia, dice que eso es un veneno, la vida sigue un veneno, si no le tengo un amor, para poder olvidar, quiero marearme con caña, si la vida sin raña, es amargo recordar. Dice que soy un perdido, porque tomando y tomando, mi juventud voy dejando, ni de algún poder, pero la gente no sabe, que cuando estoy divertido, mi corazón oprimido, el sol y el sensuoso, si va a bajar a mi patrón, llena hasta el borde de mi lazo, si mi vida es un fracaso, hoy me quiero a emborrachar. Dalia, con su líquido que quepa, voy a rachar todos mis penas, y soportando un dolor. Dalia, dice que eso es un veneno, la vida sigue un veneno, si no le tengo un veneno, si no le tengo un amor, para poder olvidar, me quiero marearme con caña, si la vida sin raña, es amargo recordar. ¡Gracias!